¡Ay! Creo que no podré salir. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para escapar de aquí? ¡Eso me pasa! ¡Eso me pasa por querer descubrir dónde estaba el zoológico de Sonomali! ¡Y ahora me han atrapado! ¡No puede ser! ¡Hola, Super Ninjas! ¿Cómo están, amigos míos? Me acaban de atrapar porque casi, casi llegaba al zoológico de Sonomali y de repente en el bosque ¡pum, pum, pum! ¡Me atraparon entre los animales y el cuidador del zoológico! ¡Ahora estoy encerrado en la prisión! ¡Y ando intentando pensar cómo escapar! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Cómo escapo! ¡Cómo escapo! Si ustedes saben una forma de escapar de prisión haciéndome pasar por un policía o otra forma de escapar déjenla en los comentarios y estaré viendo sus ideas para usarlas en próximos videos. A ver, voy a hablarle al guardia. ¡Guardia! ¡Guardia! ¡Guardia, por favor, déjame salir! ¡Yo no hice nada! ¡Sólo estaba en el bosque! Creo que no está el guardia. Creo que me han abandonado. Estoy en la prisión abandonada de Sonomali. ¡Ah, no! ¡Ahí va el guardia! ¡Véanlo, véanlo! ¡Ahí va el guardia de Sonomali! ¡Y ahora es el guardia de la prisión de Sonomali! ¡Hola, guardia! Buenos días, veo que ya despertaste mi nuevo experimento. ¿Cómo que experimento? ¿Esto no era una prisión? Sí, pero en mi prisión hay un laboratorio secreto en el cual cuando estés preparado y listo, todo rellenito de comida, te voy a llevar para hacerte perfecto. ¿Cómo? ¡No puede ser eso! ¡Eso yo no lo sabía! ¡Ay! ¡Ya me dio más miedo! Ahora sí necesito escapar. ¡Esto es urgente! ¡Vamos a descubrir cómo escapar de esta cosa! ¡Dice que tiene un laboratorio secreto en la prisión! ¡Es de los que hacen laboratorios y cosas malas a sus prisioneros en Minecraft! ¡Me va a pasar a mí! ¡Imagínense en qué me convertiría! ¡Si se supone que algunos animales de Sonomali, de los que hemos visto, ¡son gatos! ¡Y parece jirafa! ¡Parece, no sé, cosas raras! ¡Creo que no me ha dado de comer durante mucho tiempo, aunque me dejó una cola creeper! ¡Me dejó esta cosita, pero creo que hasta está vacía! ¡A ver! ¡Guácala, ya está echado a perder! ¡Oye, me llevas a comer, por favor! ¡No he comido! ¡Si quieres experimentar conmigo, necesito tener energía! ¡Con mucho gusto te llevará a comer! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay! ¡Le agradó la idea! ¡Entonces me va a usar como cerdito al matadero! ¡Así la hacen a las pobres gallinitas! ¡A los cerditos los engordan! ¡Y luego pum, pum, pum! ¡Comida para humanos! ¡Oh, vean aquí! ¡A ver, ¿dónde estará su este...? ¡No, acá está la enfermería! ¡Vámonos, vámonos! Hay que seguirlo porque recuerden Si no lo seguimos o cosas así, se enoja Y va a sospechar que queremos escapar Lo que debemos que hacer es fingir que somos los gatos más sonsos del mundo ¡Oh! ¡Es el otro lado! ¡Es el otro lado! ¡Es que a veces me confundo! ¡Ah! ¿Eh? ¿Quieres que me ponga súper fuerte para que tenga musculito Y me puedas convertir en alguien musculoso? Primero ocupo alimentarte Después transformarte Y lo voy a ponerte muy, muy fuerte Para que seas perfecto ¡Oh! ¿O se podría decir que me quieres convertir como uno Como un nuevo guardia Para que te ayude a cuidar a tus animales? Serás un nuevo animal Pero de mi zoológico ¡Ah! Yo pensé que un guardia ¡No! Ok, dime el menú del día de hoy Y yo te digo que quiero Miren, aquí está el animal, el otro Este es un gato Vean, ni siquiera parece gato Bueno, sus orejitas sí parecen de gato Pero su coyote Vean, yo digo que es como un camello jirafa caballo Pero bueno, ustedes ya me dijeron que es un gato Tengo hot dogs, hamburguesas, pollos Y ya es todo ¿Hamburguesas, pollos y pollos? ¿Hijiste doble vez pollos? Hamburguesas, hot dogs y pollos A ver, a ver, a ver ¿Qué sería mejor? Obviamente no lo debo que pensar ¡Pollito! 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 Listo Oigan, me está gustando esta presión Come, come, come ¡Gracias! Y nos parece comer ¡Qué rico pollo! Se ve que está doradito Y está como, como que a las bracitas ¡Qué rico! Oigan, creo que sí me gustaría hacer un... Ya no está ¿Se fue? Oh, se fue, se fue Ok, ok Vamos a ver si podemos encontrar algo para poder estar escapando Tú, animalito, no digas nada, ¿ok? Ey, 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 ey No digas nada, animalito, ¿ok? Tú ahí finges ser un animal que no observó nada Voy a ver si hay un cuchillito O hay una palanca No, no tiene cajones No hay cajones Creo que de este lado hay cajones A ver No, no hay nada por aquí Nada por acá No, ¿qué? Esta, esta prisión está más vacía ¿Acaso ocuparon toda la comida para estar...? No, vean, no hay nada ¿Qué? No hay nada Literalmente no hay nadita, nadita, nadita Creo que ocuparon toda la comida para engordar a más prisioneros ¿Dónde se encuentra? ¿A dónde? Uh, quiero un pan, un pancito Oye, ¿tienes pan para mi pollito? Es que me gusta hacer como una... Le dicen una tortita Como un bagueto No, se nos acabó el pan El camión del pan llega hasta mañana Ay, bueno Entonces me sobró un poco de pollo Me lo puede llevar, ¿no? Sí, es hora de que vayas a tu celda No, no ¿Cómo que a mi celda? Si ahí ya me la pasé todo el día Má aburrido es eso Mejor voy a ir a entrenar Me voy a ir a bañar Voy a entrenar y me voy a bañar, ¿ok? Vean, ahí está un policía Uy, ahí está la otra Ahí está el otro simio Solo quiero que sepas que estás todo el tiempo vigilado Como puedes ver, tenemos cámaras de seguridad Y las cuales yo puedo ver Siempre Wow Increíble Ok, gracias por la advertencia Ya lo sabía, pues es una prisión Ok, ya se fue, ya se fue Ok, siempre hay que tener seguridad ante todo Vean, este luchador está haciendo la cobra La cobra Ok, aquí hay una cámara Vamos a estar haciendo ejercicio Uno, dos, uno, dos, uno, dos ¿Saben qué? Voy a agarrar una pesa Y con esto también le puedo dar en su cabeza Se la aviento Se la voy a aventar, ok Esto duele Esto duele muchísimo Y cuando vean que esté distraído Se la voy a aventar Para que quede desconcertado Y pueda estar aprovechando y huir Ok, vamos a pegarle a esto A entrenar también los puños Ok, uno, dos, uno, dos, uno, dos Acá la cabeza Ándale, cabezazo Cabezazo Debemos que tener la cabeza dura Para que así también podamos dar de cabezazos Ay, me cansé bastante Me voy a bañar El agua es fenomenal Y como soy un michi me encanta bañarme No me baño con mi lengua porque soy un ninja No puede ser Oigan, vean ahí ¿Qué fue eso? No lo sé Ok, vean Ahí, ahí literalmente hay una Hay una cámara ¿Tiene algo por aquí? ¿Hola? Hay un, hay un Quieto, preso Quieto No hagas ruido Hay otro preso Hay otro preso No puede ser Había más gente aquí Yo pensé que era el único Ok, ok Super ninjas Amiguitos míos Deben que estar dejando su manita arriba Ahorita Para que así me den el poder Para poder estar escapando De la prisión de Soda Mali Solo ustedes pueden ayudarme Dejando su like, ok Les voy a cortar cuatro segundos Y dejan su like rápidamente De uno Dos Tres Cuatro Seguritos Ahora vamos a activar el modo Nin, nin Vamos agachaditos Agachaditos Hola Ya estás limpio Ya tengo preparada la inyección Para convertirte en un animal Muy, muy perfecto No, no Ya preparó Ya preparó la pistola Ay, ay No, por favor Oye, pero Ay, creo que todavía me falta Eh, pues conocer un poco De, de la sabiduría Del zoológico, ¿no? Mira, aquí está Steve Me podrías enseñar Eh, pues qué hacen En el zoológico Para que cuando sea Un animal Como, como, como De los que tienes Pues mínimo sepa Qué debo que hacer Si debo que espantar A los huéspedes Si debo que huir Si debo que No sé Hacer cosas Cuando seas un animal Perfecto Y veas a un niño Eh, mirando Las hábitats Tienes que asustarlo Aterrorizarlo Oh, ok Si ve a un niño O cualquiera que vaya Porque yo he visto Yo una vez Yo una vez llegué A tu zoológico Y vi que Que hay animales Buenos y malos Yo voy a ser uno De los buenos Que solo andan caminando Así En plan de Oh, soy un animal malo Pero no hago daño O voy a ser De los que atacan No Serás de los que atacan Serás el más grande De todos Oh, oh Voy a ser enorme Oh, wow Ok, perfecto Bueno, voy a buscar Un librito Oh, vean Allá está el otro Allá está su otro animalito Miren, va a ir a hablar Con él Oh, wow Se ve que si los quiere mucho Ese gran cuidador Del Sodomalo Eh, del Sodomali Ok, vean Aquí no hay cámaras Perfecto A ver, a ver, a ver A ver, a ver Pero Es que literalmente Aquí solo hay libros Y pico esto Uy, aquí hay un bujero Hay un agujerillo Oh, y se me esconde aquí Podría pasar 24 horas En la prisión de Sodomali Y esperar a que se olviden de mí Pero Bueno, bueno Luego podría hacer ese video Ahorita No es momento de estar Escondiéndonos Es momento de correr Ok, ok A ver, a ver Que hay aquí en esta En esta cosa No hay nada A ver aquí No hay nada Oh, oh Creo que ningún prisionero Tenía cosas buenas Ok, acá hay bolitas de escambre Uy, acá hay un cereal Uy, este prisionero Sí que comía bien, eh Acá ya no hay ni siquiera nada Uy, aquí es Uy, creo que aquí es Donde, donde el prisionero El guardia Hace sus negocios De guardia A ver, hay que buscar Entre las hojitas Entre este cofre ¡Guau! Aquí Aquí dejó Dejó Su gran pistola De guardia Con razón No la tenía En ningún momento, eh Ok, ya es momento De estar escapando De esta prisión Nada Nos detendrá Uy Hay que escondernos aquí Ahí viene, ahí viene Ahí viene Creo que ya me anda buscando Sí, sí, sí Veando ¿Dónde estás? Es hora de tu inyección Para que seas un animal Perfecto Y sale donde quiera El que estés Inyección Yo tenía pensado Que era con pistola Pero ahora está haciendo Inyecciones ¡Guau! Ok, vean Vean Ahí es mi momento ¡Ah! No puede ser Ahí era mi momento Pero salió bien rápido Lo bueno que no se dio cuenta Que casi lo entierro ¿De dónde está? Ok, se fue, se fue Se fue Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Ok, ok, ok Los animales No me han hecho nada malo Así que Yo creo que los vamos a dejar Vivitos y coleando Te vamos a dejar vivito Ok, animal ¡Está hablando con el policía! ¡Ey, ey, ey! ¡No hables con el policía! ¡Detente! Le estaba contando Seguramente ya le van a avisar Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¿Qué fue eso? ¿Qué les hiciste? ¿Dónde están mis animales? ¿Dónde estás? Corremos, corremos, corremos Ay, escuchó los balazos Escuchó los balazos Hay que abrir por aquí ¡No! ¡Está cerradísimo! ¿Por qué no funciona esto? Por favor, ábrete, sésamo No, no sirve, no sirve, no sirve Ok, vámonos por el otro lado Pero aquí está el mono, ¿no? Por aquí estaba el mono Ok, 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 ok Vamos a tener que vencer al mono ¡Sí, ahí está el mono! ¡Ese sí ataca! ¡Ese sí ataca! Ay, el otro gato era bueno Pero es que él iba a cortar al policía Eso no iba... Eso me iba a delatar Ok, voy a tener que luchar contra el mono Pero para que no haga ruido Tendré que darle de... ¡Cuchillazos! ¡Toma, monito! ¡Lo siento, mono! ¡Te ves muy feo y tenebroso! ¡Me das miedo! ¡Toma, mono! ¡Listo, listo, listo! Ay, ok, ok, ok Aquí y ahora por... ¡Puedo ver que está en el piso de abajo! ¡No, no, no, no! Corre, 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 corre ¿Por dónde se escapaba? ¿Dónde el vigilante puede pasar? Ok, son las 3 a.m. ¿Cómo? Ok, escapamos por aquí Abrimos por aquí ¡Listo, listo, listo, listo! ¡Sí, sí! Ok, ok, ya escapamos, ya escapamos Esperamos al... Esperamos al... Al cuidador y... Y lo vencemos Ok, le daremos una trampa Para que así no nos siga Y nos dé más tiempo Porque el Sodomali Los personajes de Sodomali Se tardan bastantillo de tiempo En regenerarse Cuando los desviven Así que lo vamos a esperar aquí Le vamos a aplicar Técnica... Ni, ni, ni... La... La... ¿Cómo le dicen? Emboscada, emboscada Lo vamos a emboscar Esperemos unos ninjas Nos agachamos Y hay que esperar a que venga Ese es Sodomali Ahí viene, ahí viene el cuidador Eh, guardia Lo que te espera Va a ser la emboscada Más épica Que has recibido Vamos ¿Dónde estás? Y que te empieces por aquí ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Ay, no, no, no! ¡No puede ser! ¿Cómo? Está... Está bebé Escuchó ¡No puede ser! ¡No! ¡Y desvivientes, Sodomali! No me digan que está aquí ¿Está encerrado aquí? Creo que está encerrado aquí ¡Aquí! ¡Machí! ¡En el helicóptero! ¿Cómo que en el helicóptero? ¡Ah! ¡Acá está bebé! ¡Eh, bebé Noob! ¡Bebé Noob, me atraparon! ¿Veniste a mi rescate? Estaba escapando también con él ¿Cómo? Sí, estaba escapando de esta prisión también ¿No me escuchaste? Sí, te escuché Pero no te vi nunca Como que te escuchaba muy lejos, bebé Noob Ah, sí, es que yo estaba del otro lugar ¡No puede ser! Ok, prende los motores Bueno, super días, bebecitos Yo pensé que te iba a tener que rescatar de Sodomali Y ya iba a decir Oh, si quieren ver cómo rescato a bebé Noob de Sodomali Dejen su like Pues me rescaté yo, Cholito Pero te lo agradezco Aún así, dejen su like Porque me rescaté Bueno, tal vez en algún momento bebé Noob será robado por Sodomali Y tendremos este episodio Nos vemos en un siguiente video Recuerden que los canales de los bebecitos de Bebé Noob De Chico, de Noob, sí Y de Nani De Capitán Weak Que están en la descripción Prende los motores, bebé Noob Y vámonos ¡Vamos, vámonos! ¡Fuera! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a mi chimeón! ¡Suscríbete a mi chimeón! ¡Te va a encantar y te va a gustar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!